Pues aquí estamos en el Colegio Público Buenos Aires, qué maravilla. Aquí recuerdo por todos los lados. Me subiría por ahí, allí donde el director... Me subiría para las clases, ozaría. Aquí que nos poníamos con los libros... En fin, hemos venido hoy a votar, pero qué maravilla. Hasta apoyar el pie aquí. Es que hasta apoyas el pie aquí y gozas. Hasta te sientas aquí y gozas. Bueno, pues salgo del colegio. Algún día, si dejan entrar por ahí arriba, gozaría, gozaría.